El baile continúa de los chamasos ¿No sabías también los animes comían galletas? Ahí te presentamos las galletas que comen los animes A ver, aquí también tenemos pan al vapor Pan al vapor, esto parece como los bollos que hacen los chinos De hecho es ese No soy un anime, pero vamos a probar uno de ellos A ver qué tal Estos son unos labiales de los animes La fiesta está ya, pero nosotros seguimos dando nuestro recorrido Se compraron unos bollitos de los animes que comen Dicen que está hirviendo, vamos a comerlo despacito Es de mermelada No es nada original No sabe de cosas del otro mundo, pero creo que me está a la fuerza Miren, así se divierten los chamacos Se estamos acercando a un lugar Miren, aquí ya se dice, toma su comida ¿De dónde estamos? ¿Jajanos, chinos, japoneses, coreanos? ¿Qué somos? ¿O qué nos convertimos? ¿Qué? Un mundo global ¿Verdad? ¿De acá son coreanos? ¿De la otra lado? No, son japonesas ¿Japonesas? Ah, japonesas Pues yo soy chino Ya no chingamos Aquí hay unas amigas que están vestidas de algo original ¿De qué estamos vestidas? De japonesas ¿Son japonesas? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y si no estoy? ¿Por qué estoy? Son japonesas originales No saben español Nos encontramos a una vampiresca Vamos a seguir caminando por el lugar De la gran convención Ciudad del Carmen Que cada vez está creciendo año con año Aquí los ámnimes Llegó la navidad Ya hasta vienen de venado ¿Qué es esto? Ah, nosotros somos de playa de punto Wow ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es ahora? Son figuras siguidas de cualquier tipo Cualquier figura se puede imaginar A todos los ángeles ¿Será cierto? ¿Será que me hagan una figura a mí misma? Sí, ya lo hemos hecho Ya hicimos a un buen boliño A una maestra de cúbos A un tropper Me parece fenomenal Vamos a hacer al trocker Vamos a ver cuánto nos cuesta ¿Qué costaría hacerme una imagen más o menos delicada? Esto ya no es una foto suya con la ropa que cualquiera Vamos a calcular cuánto queda Y ya veremos Que nos sentimos gracias a su pareja Una bolita cualquiera lo hace Vamos a seguir por aquí Viendo las aventuras de esta gente Bueno, nosotros Hacemos los pedidos también Pocas, grilletas, pasteles de los pasitos Para que prueben todo lo que hacemos Tenemos el chocolate de fresa Coquies de vainilla Con chocolate ¿Nada más se dedican a hacer el cook-up? Coquies, pasteles, galletas Aquí radican en Ciudad del Carmen Sí Los teléfonos La familia se está divirtiendo en checar los animalitos No, quieren que compre uno Cuando voy a hacer mi caricatura Me van a hacer a mí Quieren que compre otro Eso ya es competencia No vale No soy aficionado a los ánimos Pero por acompañar a la familia Estamos viendo el espectáculo Vamos a seguir Los ánimos se comen unas galletitas de gato O sea, los japoneses comen gato Y ahorita nos lo vamos a comer A ver qué tal sabe esta galletita Muy rica Ahorita se va a comprar un gorro Ya me convirtieron en un ¿Qué es esto? Un conejo peroto Un chistorete Van a disfrutar de algo diferente Ojalá sepa cebolla, ajo A mucho condimento Y no me quieren invitar Me voy a deleitar una galletita Viene con una imagen Lo vamos a comer Oye, este adentro tiene como un cajete No, no, no No, no No, no